Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de Zora, que es una parachains dentro del ecosistema de Kusama, ganadora de las subastas, como lo vemos acá en la página de parachains.info, y la cual tiene un proyecto bastante serio y bastante interesante que les quiero compartir, porque la idea es que quiere ser el instrumento o el medio para un nuevo orden mundial. Yo sé que en todas las instancias, en este momento, lo que está pasando a nivel mundial en el planeta, todos hablamos de un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, y que ya nada va a ser como antes, entonces cobra aún más relevancia este nuevo orden económico mundial y cómo se puede encontrar un camino justo para todos, no sólo para algunos, con el cual se pueda crear este nuevo orden económico mundial. De esta manera, Zora se ofrece, o se propone ella misma como ese instrumento para crear este nuevo orden económico mundial. Y entonces, para entrar en contexto, como les decía hace un momento, Zora es una parachains del ecosistema de Kusama, fue una de las ganadoras dentro de estas subastas, y lo hizo el 25 de febrero de 2002 en el slot 25, esta fecha se termina el 26 de enero del 23, con un recaudo total de 9.666 Kusamas, y que en este momento valen 450 mil dólares, pero cuando se hizo eso, pues, era mucho más, porque el valor de Kusama estaba mucho más alto. Y aquí podemos ver, pues, toda la información de la parachains y cómo fue elegida. Para acceder a Zora, podemos entrar vía CoinMarketCap o cualquiera de estos concentradables, y vemos que, pues, tiene su base en Substrate, que es el ecosistema sobre el cual se desarrolla para Ethereum, por lo tanto, pues, es compatible con Substrate, Polkadot, y todo el ecosistema de Polkadot, al igual que con Ethereum, con esta blockchain de capa 1. Aquí vemos que el precio, durante los últimos tres meses, ha estado bajando considerablemente, como todo el ecosistema, perdón, por lo tanto, es un momento interesante para el que quiera apostarle a este proyecto, invertir en él, ya van a tener más información para recabar sobre el mercado. Este token de Zora se puede adquirir directamente en Gate.io, yo lo hice de esta manera, lo adquirí aquí en Gate.io, para los que no tengan cuenta aún en Gate.io, les dejo el enlace en la descripción del video, para que abran su cuenta y así puedan acceder a la compra de Zora. También se puede comprar directamente en Uniswap y en el DEX de Zora, que es Polkaswap, Polkaswap es este DEX descentralizado dentro de la comunidad o el ecosistema de Polkadot. Aquí también se puede adquirir. La forma más sencilla en la que yo lo pude adquirir es a través de Gate. Se puede adquirir directamente con Tether o con Ethereum. En Uniswap se puede adquirir usando Rapid y Ethereum. Y estas son las otras posibilidades con las que se puede adquirir dentro de Polkaswap. Y en el Exchange Bilaxy. Esas son las formas o los caminos más sencillos para poder adquirirlo. Entonces, ya entrando en contexto, ya antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse y darle un like si el video les aporta valor. Y un dislike si no fue así. Recuerden que de esta manera apoyan el canal para seguir creando contenido de valor y hacer crecer la comunidad. La Wallet, por excelencia, para trabajar dentro del ecosistema de Polkadot es Polkadot.JS. La cual la pueden descargar también a través de las extensiones de Polkadot. Y tanto para el navegador Chrome como para el navegador Brave. De esta manera ya pueden interactuar con Polkaswap. Y aquí ya podrían comprar sus tokens de Zora. Y voy a poner esta traducción al español para que todos podamos entender mejor el concepto. Son muchos mundos dentro de Zora. Y están trabajando para convertirlos en el nuevo sistema económico para la Tierra, el metaverso y más allá. Entonces, Zora es un nuevo orden económico mundial. Está basado en un sistema de gobernanza en cadena basado en el token ZOR, que es el que se puede adquirir dentro de Gate.io o en las otras instancias que les acabo de mencionar. Y este permite a los productores hacer propuestas de financiación y todos los titulares de tokens toman decisiones sobre cómo asignar ZOR para que los mejores productos y así se puedan crear servicios sobre estos productos. Las personas que crean bien esos servicios deben aceptar ZOR, este es el token nativo de la plataforma con el cual se pueden hacer los intercambios, para ellos construyendo así la economía de Zora. El enlace se los dejo en la descripción del video para que lo puedan leer completo. ¿Cuál es el dogma central de Zora? Permitir el crecimiento económico, básicamente. Y hacerlo de manera justa para todos, no solo para unos cuantos. Esto es lo que llama poderosamente la atención. La red de Zora destaca por proporcionar herramientas para aplicaciones descentralizadas que usen activos digitales, como intercambios de tokens atómicos, unir tokens a otras cadenas de bloques y crear reglas pragmáticas o programáticas que involucran activos digitales. De esta manera uno puede tener la tranquilidad de que no va a ser un ecosistema administrado o liderado por una sola persona, sino por la comunidad. La red de Zora está construida sobre Substrate y Parity, que son como los SDK sobre los cuales se construye dentro de Ethereum y Polkadot, como cadenas de bloques independientes, así como la planificación de utilizar las parachains de Kusama y Polkadot. El ZoraNomics es el sistema económico supranacional que se basa en la cantidad desagregada de la teoría del dinero y pretende ser un catalizador para avanzar en la humanidad. Y Polkaswap es el DEX del que ya les hablé, en el cual se pueden hacer todos los intercambios swaps y aportar liquidez ilimitada al sistema. Entonces, ¿por qué es interesante revisar a Zora? Porque se convierte en un puente compatible para cualquier red basada en Substrate, porque añade seguridad a todo el sistema de las parachains, y porque se prevé un nuevo orden mundial económico y la idea es tener medios que ayuden a la gente, al ciudadano de a pie, que en últimas es el que sufre pues todos estos impases y los impactos de las decisiones de unos cuantos líderes que a veces por su ego y su soberbia no les importa lo que pase con la ciudadanía. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de encontrar medios para protegernos y para saber sobrellevar todos estos nuevos cambios económicos a nivel mundial. Entonces, la diferencia en el enfoque de Zora básicamente es resolver muchos de los desafíos de las criptomonedas actualmente a través de matemáticas e innovación. El tokenomics de Zora depende de ayudar a mitigar las volaciones de auge y caída de la mayoría de las criptomonedas y gestionar estos desafíos para tener una oferta elástica de capital. En el Parlamento de Zora ningún organismo o comité puede tomar propuestas y decisiones por sí mismo. Por lo tanto, la separación clara de poderes permite una revisión cuidadosa y evita la autoselección. Esto es lo que a mí me pareció más interesante de este proyecto porque aquí abajo lo explica estas son las seis más importantes características de esta red descentralizada la gobernanza, la votación, el DEX, cartera móvil, el staking y un programa para constructores y desarrolladores. Dentro de la blockchain existen tres tokens o seis tokens mejor que se usan de esta manera ZOR es el token de utilidad y gobierno utilizado para las transacciones o el gas o los fees de Zora VAL que está diseñado para el token de utilidad y gobierno utilizado para recompensar a los validadores en la red de Zora y creado por el gobierno de la gobernanza y PSWAP que es un token de utilidad y gobernanza utilizado para recompensar a los proveedores de liquidez dentro del Polkaswap que es el DEX de Polkadot. Tiene también su propia stablecoin con una paridad uno a uno con el dólar es una moneda algorítmica es una stablecoin algorítmica vinculada al valor de DAI tiene la misma construcción y la misma forma de operar que DAI básicamente DAI ya ha demostrado ser una de las stablecoins más fuertes y estables nunca ha perdido la paridad con el dólar y su forma de funcionar es la provisión de 1.5 unidades por cada unidad de dólar que se quiera manejar digamos si usted quiere solicitar un crédito dentro de esta red y necesita un dólar tiene que proveer de colateral 1.5 dólares esto hace que pues el activo sintético tenga un mayor respaldo y sea más fácil de sostener la paridad o el PEC de uno a uno con el dólar Ceres es un token de utilidad y gobernanza utilizado para recompensar a los proveedores de liquidez dentro de Polkaswap y DIO es un token de utilidad y gobernanza utilizado para recompensar a los proveedores de liquidez dentro de Polkaswap entonces esto es quizás lo más importante de todo el proyecto del Parlamento de SORA la tarea principal del Parlamento de SORA es asignar SOR recién acuñado a proyectos productivos al combinar la gobernanza descentralizada y la asignación de capital el Parlamento de SORA puede crear un gobierno digital que pueda trabajar para mejorar nuestro mundo y otros mundos sin entrometerse en las libertades individuales entonces aquí dentro del Parlamento de SORA se utiliza una gobernanza global supranacional que tiene estos tres principios insomnia insonomia perdón insonomia el principio en que cada ciudadano tiene igualdad política y segoria el derecho de todos los ciudadanos a hablar y contribuir o sea todos tienen voz y voto dentro de la gobernanza y la clasificación que es seleccionar al azar los grupos de ciudadanos para tomar decisiones este método tiene una clara separación entre la propuesta la toma de decisiones y la toma de reglas no hay un presidente ni primer ministro en este sistema sino que las reglas del sistema en sí son el líder y todos los participantes colaboran juntos como pares iguales haciendo y revisando propuestas esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención el principio de que cada ciudadano tiene igualdad política y todos tenemos voz y voto entonces está bien interesante les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan mirar básicamente PolkaSwap es un automatic market maker o sea un exchange descentralizado sin custodia diseñado de manera única para que el ecosistema de Polka y el futuro interoperable estas son las cuatro características más importantes de PolkaSwap tarifas o fees bajos expandir el DEX interoperabilidad y transacciones a tiempo esta es la wallet que podemos obtener tanto en App Store como en Google Play está bien interesante esto está enfocado en una filosofía oriental muy muy significativa como ustedes lo pueden ver en el anime que utilizan para las para cada una de las características de la plataforma y dentro de la dentro de la wallet la app que podemos instalar en nuestros smartphones pues se se representa todo este arte del anime japonés esta es la wallet este es el PolkaSwap que ya lo vimos acá en el PolkaSwap pueden participar con la wallet de Sora o con la Polkadot JS y estas son las características de la wallet realmente es bastante sencilla de utilizar se puede hacer también staking aquí podemos ver que dentro de PolkaSwap se puede hacer staking de los tokens de la plataforma de Uni Ceres Dio y SOR y la stablecoin por SOR se está ofreciendo un APR del 9.33% en este momento y la billetera para nuestro celular es esta aquí podemos tener acceso a PolkaSwap nuestra wallet aquí podemos adicionar las criptos que nosotros queramos o sea de nuestra elección utilizar que más podemos hacer aquí dentro de la billetera ya participar directamente dentro de PolkaSwap conectarnos hacer staking ya próximamente va a estar disponible y la configuración y la configuración de nuestra wallet la seguridad la clave el nombre etcétera les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan usar PolkaSwap realmente es un DEX bastante sólido fuerte es interoperable con con algunas de las blockchains de substrates o construidas bajo substrates y pues va a ser como el DEX por excelencia para todo el ecosistema de Polkadot y Kusama aquí se pueden obtener bastantes recompensas de acuerdo al programa de referidos si lo quieren usar los tokens diferentes con los que se puede interactuar sirve de bridge para otras blockchains por el momento está funcionando con Ethereum y ya dentro de muy poco pues van a estar entrando todas las blockchains de los ecosistemas tanto de Polkadot como de Kusama esto es todo lo que tenía para compartirles en el día de hoy bastante interesante el proyecto de Zora aquí podemos también participar como validadores y hacer stake de Zora entonces simplemente con acceder estos enlaces vamos a poder acceder a esta información las cifras para terminar más de 7 millones de bloques se han procesado por por la blockchain 6.6 millones de transacciones 16.000 cuentas activas y 100% del tiempo operable nunca ha sido detenida en la red a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos a todos y no